Muy buenas tardes, bienvenidos a un vídeo más al canal de ritmo y sabor salvadoreño En esta ocasión, como pueden ver en sus pantallas, nos encontramos con Niña Miriam Y estamos en un vídeo más en compañía de Niña Miriam Por ahí en redes sociales y en publicaciones nos hemos dado cuenta que han tirado una programación, ¿verdad? La cual dice, la autoridad de planificación del centro histórico de San Salvador Ya determinó que se puede hacer y no en la capital del país El reglamento define que las plazas, áreas verdes, jardines, infraestructura vial y peatonal Bibliotecas y museos y algunas edificaciones se encuentran bajo la administración pública Y en eso se permitirá 10 tipos de actividades ¿Qué opinas sobre eso, Niña Miriam? Pues, para lo que yo opino es que... Es de que como que ya va a haber un nuevo ordenamiento, ¿verdad? Nuevo reglamento Y espero en Dios, pues, que en ese reglamento que dice del país También que abarque lo que es la Plaza Libertad Y que también, pues, podamos nosotros como combos cucatlecos No, no como combos cucatlecos, sino como todos los combos Pues, sabemos que aquí somos 7 combos Uno ya tengo en la cabeza que es como cucatlecos Sí Pero, este... De que las autoridades... Allí dice también, yo parece que vi ese videíto De donde dice que va a haber aquí en la plaza también música en vivo Sí Y nosotros somos que traíamos música en vivo Somos combos Y tocamos a los rústicos Y acomodamos el todo por el todo Para llevar alegría Al turismo A la gente A donde quiera que vea Que oiga los combos Entonces Yo para mí me siento... Ver eso Me siento como que no está terminado todo Hay una esperanza más, perdón Hay una esperanza, como yo digo Porque la esperanza No llenan, pero mantienen Sí Entonces, ese es un dicho salvadoreño Entonces, yo me siento contenta Y sí, estoy con eso Aunque nosotros ya estamos en registro en la alcaldía Ya estamos registrados como los combos de la Plaza Libertad Espero en Dios que las autoridades Con quienes nosotros nos estamos reuniendo Antes de que nos fuéramos a descansar Por diciéndolo así De que siempre tengan esa convicción Hacia los combos De que nos puedan dar esa oportunidad De volver que haga reapertura también para nosotros Porque dice música en vivo ¿Verdad? Entonces No sé cómo explicarle Porque dice Bajo la administración pública Se permitirán 10 tipos de actividades Las cuales son Artística Danza Música en vivo Arte Sonora Estatuismo Y también se podrán realizar 20 tipos de eventos Vaya, y lo que usted estaba comentando De la música en vivo Se va a permitir Pero tienen que ir a la alcaldía A pedir un permiso A eso voy Por eso le estoy diciendo yo Hace un ratito De que nosotros ya estamos en un registro Supuestamente nosotros ya estábamos En ese proyecto De que estábamos a la espera De que nos iban a solicitar un permiso Eso es lo que nos estaban diciendo Incluso Antes de retirarnos Que dijeron que para una semana Nos íbamos a descanso Este nos pidieron Tienen una semana de descanso Tienen tiempo para que vaya Óigame bien Nosotros ya habíamos entregado documentación Pero la entregamos el año pasado Nos dijeron que querían documentación Reciente de este año ¿Verdad? Entonces nos pidieron Fotocopia del RID Solvencia de la policía Antecedentes penales Dijeron documentación reciente Y de este mes De este año De este año Sí, claro Entonces Eso es lo que yo no entiendo Porque bueno Aunque nos dijeron también Como pueden entrar antes Pueden entrar después Entonces esto pues es lo que se dio Pues no entramos ni antes ni después Porque ya pasó más de un mes Y esperamos pues que entremos Lo más pronto posible Que nos den Nos tomen en cuenta nosotros Pues porque Recuérdese de que Si usted se da cuenta El Parque de Libertad Pues era un parque abandonado Super abandonado Un parque abandonado No lo visitaban los turistas Ya nadie bajaba al parque ¿Verdad? Hasta que aparecieron los combos Aparecieron los combos Y el parque se volvió El Parque de Libertad La Plaza de Libertad Se volvió un lugar turístico Un lugar este Reconocido Un lugar famoso Se puede decir Ya para toda la gente Y que querían venir A la Plaza de Libertad Querían venir a la Plaza de Libertad Y siguen vendiendo turistas A la Plaza de Libertad Gente que siquiera No sabe No se ha dado cuenta De que ya los combos Ya no están en la plaza Pero la gente viene Siempre viene la gente Con aquella esperanza De venir a ver los combos De venir a ver los personajes De la Plaza de Libertad A conocer bailarines Bailarinas A conocer youtubers A conocer a los músicos Con esa mentalidad Viene la gente Y ahora pues Ahí estamos siempre Y yo Créanme Lo que yo me siento contenta Yo voy a ir A la oficina Voy a ver A donde sea Que me digan Que tengo que ir Voy a ir a ver Que se puede hacer Están registrados allí Estos deberán solicitar Así es Aprendimos la lección Experiencias Así es Pero en Dios Que ya me siento contenta Porque Por lo que ahí dice En el mensaje En el directo ese Dice Música en vivo Y nosotros Esto es lo que traemos A la plaza Porque sería bien mal Ya se ven menos Ya se ven menos turistas La música Hay muchas personas De que son de la tercera edad Muchas personas Que tienen problemas En sus hogares Problemas con su familia Y que hacen Venir aquí A ver los combos A distraerse A dejar las penas Tal vez Se les murió El esposo La esposa Vienen a la plaza A veces Tienen problemas En la casa Ya vienen aquí Bailan Y se les olvida Aquí tenemos A la niña Guillermina Cuando vino aquí A la plaza La niña Guillermina Venía bien gorda Que ni caminar Podía ser todo falso Ni caminar podía Hasta bastón usaba Y yo le dije A la niña Guillermina Mire Baile Solo a ver Venía Ella Solo a ver Solo a ver Y yo le dije A la niña Guillermina Niña Guillermina Baile No Es que mi familia Me van a ver Que qué me van a decir Le dije yo a ella Y no Usted baile Pénselo en usted En su salud Porque se le voy a dormir Mire Aventó el bastón A la chingada ¿Desde cuándo Ella no usa bastón? Desde Cinco años Se da cuenta Ella usaba bastón A niña Guillermina Y yo la animé Yo no niña Guillermina Yo la animé A que bailar La plaza no dejó de venir Yo me siento bien Pues sí Y me siento súper bien Aunque me critiquen A quienes le dicen A los adultos mayores Y usted que viene Sin ser aquí Mejor quédense en su casa Nadie tiene derecho De decirle eso A un adulto mayor Porque eso es A un espacio público Pues Nadie Nadie Tiene Tiene derecho De decirle Yo también quiero aclarar algo Referente a lo que la niña Guillermina Dice Mucha gente dice ¿Y ya que van a hacer el parque? ¿Y qué hacen en ese parque? Momento señora Cada quien Tiene Un objetivo El porqué venir Yo voy a explicar el mío Porque yo vengo acá No es porque yo no tenga que hacer Claro que sí Yo mi